Venimos a ver a Colón, a Morumbi, Colón es grande de verdad, que no hablan de River, de Boca, son bolivianos, paraguayos, nosotros venimos de Santa Fe a tomar porro, chavalero, a tomar porro. A tomar porro, chavalero, a tomar porro. ¡Vamos, Leroy! ¡Dale Colón, dale Colón! ¡Dale Colón, dale Colón! ¡Vamos, Leroy!